¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La selección tendrá un jugador que superará en tamaño a los ingleses, italianos y uruguayos. Hay algunos que están criticando el tema de Waston porque se dice que se está haciendo campaña para llevar a Waston a la selección. Para otros es un hombre necesario por un tema físico. Para otros por nivel debe o no estar Waston. Es el momento no de hablar de Waston si debe o no estar en el campeonato mundial. Para mí es una opción, Cristian. Y compañeros, pienso que toda la afición ha visto que él ha hecho un buen torneo. Se ha ido consolidando en el Zapriza y lógicamente qué pinto debe analizar todas las aristas. Y él tomará su decisión. Tampoco porque sea el más alto es que puede ser indispensable. Pero si un jugador muestra un buen nivel y el técnico nacional cree que puede llenar la expectativa de estar en el campeonato del mundo... Ahora, ¿lo de Waston es un buen nivel o es un jugador que a pelota quieta saca diferencia nada más? O en general es un defensor que está haciendo diferencia? No, para mí es un buen nivel. Ha hecho un buen nivel y en pelota quieta le gana a los demás porque es más grande y lo marca mal. Yo creo que la conveniencia de ser seleccionado nacional es que usted puede llevar jugadores y escogerlos. Y hay características que usted debe tener en una selección. No digo que va a jugar o lo contrario, todos los juegos son diferentes. Pero si usted dice, mira, Ramón tiene estas características, lo voy a llevar. No sé si va a jugar, pero en cierto partido lo voy a ocupar. Yo creo que lo que está pasando con Kendall Waston es un jugador que tiene características diferentes a los demás. que en su momento puede ser utilizado de acuerdo a algún partido. Y si yo lo tengo ahí, puedo echar mano de él en algún momento, como cualquier otro jugador. Yo creo que hay algo interesante. Cuando la gente empieza a decir que se está haciendo campaña, no es que hay gente para un sector de la afición que uno u otro jugador deberían estar. No es campaña, es simplemente la opinión de los jugadores. Así como se hizo en algún momento, hubo muchas opiniones favorables para que estuviera Sarazar, el defensor del Herediano. ¿Se acuerdan? Que lo llamó y que... Lo mismo pasó con el Mambo. Lo mismo pasó con el Mambo, lo mismo pasó con Esteban Alvarado. Y entonces ahora está pasando lo de Waston, pero yo creo que... ¿Por qué abroga la cara, Ramón? No, 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 compañeros, se me servieron. ¿Por qué? ¿Qué importa decir que es campaña? Yo siento que es campaña. No. ¿Por qué no? Si está haciendo las cosas bien. Es que es de opinión. Si está haciendo las cosas bien, por eso... Es que campaña suena como para meter a alguien, aunque no tenga la capacidad de estar, meterse. Que se quiere interpretar de otra forma, eso distinto. Algo más orquestado que una simple opinión. No, pero es que es el jugador que para mí y para muchos merece estar en la selección. Eso es una opción. Pero lo que vos decías, ¿de qué? Campaña o presión, en el caso para mí, cuando estuvo Salazar en su momento, cuando estuvo el Mambo en su momento, cuando estuvo Esteban Alvarado en su momento, fue más presión de la afición y de la prensa. Ahí estoy de acuerdo. Mambo Núñez, Salazar, fueron convocados no por campaña, fueron convocados por presión. Para mí la campaña es totalmente distinto a la presión. O sea, campaña de que hay un jugador que está haciendo las cosas bien. Tal vez aquí lo que está pasando es que la gente se está dando cuenta. Muy susceptible de eso. No, no, también que vamos a jugar contra rivales que son buenos en el juego aéreo, que nosotros tenemos una deficiencia y que todo el mundo se está dando cuenta. Eso le iba a preguntar, Eric. A su parecer, ¿qué tanto puede aportar Kendall Weston en defensiva? Sobre todo en esas jugadas a balón parado, que incluso una vez estuvimos viendo un gol de la selección de Inglaterra contra Dinamarca. Vino por una jugada a balón parado. Entonces yo me pregunto, bueno, ok, es muy alto, puede aportar en ofensiva, etc. Pero en defensa, que es donde él debe estar, ¿qué tanto puede ser que aporte a la selección? No recuerdo cuál fue el que lo dijo, si Juan Carlos o Roy. Aquí en el balón, en pelota quieta, hace muchísima diferencia. Pero yo no sé cuál de los dos dijo, porque lo marcan mal. Creo que fue Juan Carlos. ¿Qué fue yo? Marcarán igual los ingleses, marcarán igual los italianos. Marcarán igual los italianos. Marcarán mejor, pero él sigue haciendo violencia. Ah, por eso le digo. Y la guerra le sacó mucha verdad a Peter Kraus. Por eso le digo. Por eso le digo. Muy alto delantero. Sí, pero es algo muy importante, Eric, lo que dijo Stephanie, porque una selección en defensa se tiene que trabajar. La táctica fija por el hecho de que vaya él al mundial o no, no quiere decir que la marca de la selección en pelota quieta va a cambiar. Sí, me faltó una, Christian, rapidísima, entonces que tenemos que ir a otro tema. ¿Usted se acuerda de, no sé cómo se pronuncia, Krubich, Krubich, aquel jugador? Ah, Krubich. Krubich, el caballo. Que tenía las cejas de la mano. El alemán, sí. Él era delantero y lo metían casi para buscar el juego aéreo. Tan es así que creo que le empató a Argentina en el 86. ¿Se acuerda? Un córner, 100 córner. No, el gol fue en el 82. ¿En el 82? En la semifinal contra Francia. ¿Que lo metieron y que Rummenigge le tiró el córner? No, porque ese era Rudy Fuller. Ah, no, entonces, no, pero no, no, no. ¿Quién empató a Argentina en el mundial de México? Rudy Fuller. Rudy Fuller. Ah, no, entonces sí fue en el 82. Que lo meten y él de cabeza entra el primer palo, que ya se había puesto de acuerdo, que le decían, cuando yo entro nada más tiran el primer palo, que yo llego y la voy a meter. Y que creo que Rummenigge hace el tiro libre. Hay una historia que cuenta Rummenigge. Dice, cuando yo vuelvo a ver y vuelvo a ver a que está ahí Kruish, yo nada más digo, lo voy a tirar al primer palo. Ahí tiene que llegar. Y llega y la mete. Y la mete. Y entonces, era un jugador altísimo, bueno en el juego aéreo, pero él era delantero. Él era delantero. Igual que Peter Kraus. Igual que Peter Kraus. Uruguay le ganó a Punta Arenas y lo deja a paso y medio del descenso. No solo por la derrota, sino porque le metió tres goles. Me llamó mucho la atención, bueno, el buen accionar de Uruguay. Porque se impuso y tuvo buen fútbol. Pero Punta Arenas se desmoronó después de que llegaron los goles en el segundo tiempo. Increíblemente. Arnáez no podía hacer nada y los futbolistas no pensaban, no reaccionaban. No sabían que tenían la final el próximo miércoles, perdón. Y creo que se le complicó al puerto. Es que dicen, bueno, a mí nunca me ha, en segunda división me trajo una buena parada. Bueno, más o menos, hay que verlo ahora. Que no hay nada más angustiante que estar jugando el descenso, el no descenso, que estar en esas posiciones. Y sobre todo que estos equipos no se encontraron ahí, o sea, no están acostumbrados. Ese es un jugador. Bonito gol. Sí, sí. Ese es un jugador. Y es que dependiendo de la marca, que le hicieran era penal. Estaba pero encruchado. Pero ahí va sobre todo, él se la cree y arranca y va convencido totalmente. Y termina metiendo el gol. Gualberto Montenegro. Que es un jugador que está préstamo de desaprisa. Esa jugada ahí donde la prolonga. Es contensivo. Don Carlos lo ha utilizado de central. Y bueno, prácticamente que le resuelve el juego que tenía que ganar. Este gol dependiendo, el jugador le da la vuelta al mundo. Perdón, Roy. Es defensivo él. Claro, Gualberto. Es contensión y lo han utilizado de central. Mucho, pero un central y un contensión que haga una jugada de esas, no se asuste frente al arco rival, es un diamante en bruto. Sí, ayer jugó de contensión. Hizo dos anotaciones. Porque lo que pasa con los defensores es cuando llegan frente al arco. Son tiesos. La mayoría de veces se asustan. Que lo diga Randall Rhodes. El propio. Eso fue penal. Eso fue penal. Eso fue penal. Para mí fue penal. Sí, sí, claro que le interpone el pie. Y ganó el juego que tenía que ganar Uruguay para estar tranquilo después de que se metieron varios equipos ahí en la danza, ¿verdad? Por el no descenso, Ramón. Sí, pero digamos la inconsistencia, ¿verdad? Porque Uruguay estaba para estar peleando en corto lugar. Sí, pero se lesionó. Por ejemplo, ayer jugó nuevamente Jonathan Moya, que es el jugador que le dio muchos goles y se perdió algunos juegos por lesión. Ve esa defensa de Punta Arenas. Mal parada y bondega los liquida con la velocidad y el toque. Y eso es por falta de tiempo, porque a los equipos de Arnadas se defienden bien. Claro, no es. Eso es por falta de tiempo, los equipos de Arnadas se defienden bien. Ahora, si lo de Punta Arenas yo lo veo como una situación emocional. La verdad es muy, muy difícil, Eric. Se la veo complicadísima. Y ya anunciaron los directivos, entrada a mil colones con camisa naranja. La tienen difícil. Para el juego anterior. Porque Ramón, en estos casos, usted como técnico, es preferible perder uno a cero y llegar a definir en su casa cuál está yo lleno, que no en estas condiciones. Sí, sí, en ese aspecto uno lo planificó bien. Y esta buena definición también de Gualberto. Ese es otro error, de un lateral en salida. Se equivoca en salida, lo presiona, aunque Carlos presiona a los equipos. Pero sí, hay un dicho que dice que los centrales no driblan. Sí, eso es. O sea, en saliendo. No solo los centrales, sino en ese sector. En defensa, en zona de seguridad. Juegue, que juegue, no dribla. Ahí o pasa o se apoya, no dribla. Y ese enganchó, se la robaron y le definieron. Por eso no se dribla ni se pierde el balón. Ni seguir hacia el centro. Acá, bueno, como dice Juan, que hubiese sido preferible ir perdiendo uno a cero que esos dos goles ahora en contra. Al final son dos goles que pueden pesar mucho. El que se libró ya del descenso fue Pérez Celedón. Recibió a Cartago en el Valle del General. Empató dos por dos. Y cuando muchos creían que pudiera ser Pérez, pues resulta que a falta de una fecha y respira con tranquilidad el equipo. El sentimiento de la gente es que injusto, ¿verdad? Un Pérez Celedón que ¿por qué no lo apoyaron así durante todo el campeonato? Y Ramón, también porque los precios son un poco altos y el equipo no andó bien. Pero además es típico. El equipo está por salvarse. La gente ya se emociona diferente. Porque es más emocionante ver un partido que define algo. Que sea determinante. En algún momento podríamos analizar ya fríamente el torneo como tal. Erick, si es bueno, si es malo. Porque se ven buenas jugadas, se ven muy buenos goles. Pero al final hay nueve equipos que están peleando lo mismo. O sea, que están muy parejos. Tres que están lejos y nosotros peleando ahí. Pero uno revisando las tablas en diferentes medios es algo generalizado en el mundo. Por ejemplo, creo que en Argentina el último lugar llevó 29 puntos, el primero llevó 80. Muy buen gol. En Alemania, creo, no sé. Y le da la tranquilidad al Pérez porque venía empezando no más el partido. Y Ronquetti otra vez aportando. Sí, sí. Que estaba muy bien en el retro. Sí, que estaba muy bien. Ese es un golazo. Al arquero le pica mal cuando le va a llegar hacia donde él. Sí, la cancha es cómplica. La cancha la... Y este es un golazo también. Eso vale la pena ir a... Pero el fútbol es extraño. Pérez se le va manejando el partido y le hace este golazo cartaglio. Creo que era uno o el segundo tiro que llegaba al marco. Sí, eso es una joya de gol. Sí, un golazo. Es que ahí sí, por más largo que sea el portero, no tiene nada que hacer. Va al ángulo. Sí, Ramos ahí hasta a mí me costaba. Sí, la prolongación y también la comunicación ahí, que él viene de frente. Y lo bueno es que apareció un nuevo portero en Cartago, ¿verdad? Sí, un... Eso siempre es importante. Un portero. Que aparezcan jugadores. Seguramente ya decía... Sí, ya no tenemos... Hizo mucha pa' la gente. Exactamente, no tenemos nada que perder. Vamos a darle oportunidad a algunos jugadores. Gracias a Guardi, porque Guardi los ha venido salvando. Y después aquí se le empieza a complicar el partido a Pérez. Porque Cartago, empezando nomás el segundo tiempo, les hace el 2 a 1 y ya les mete la presión con esta de Scott. Que fue una definición. Sí, muy buena definición. El centro espectacular. Sí, pero qué interesante cómo... Insisto, cómo los delanteros cabecean tan solos entre dos centrales. No es solamente cuestión del Pérez Celedón. El gol que hizo Jendrik Dix contra Zapriza es exactamente igual. Y eso es responsabilidad de los tres, de los centrales y del portero. El portero tiene que decirle, lo tiene en la espalda. Sí, que marca. Tírese para atrás. Pero cabecear no le llevó el pie. Le llevó el pie. Sí, claro. No estoy hablando del de Jendrik Riz, que primero cabeceó y después la pegó en esta. Cuando va a tirar el centro, el portero le tiene que decirle, hágase para atrás. ¿Sabe por qué pasa, Eric? Porque, digamos, los defensas no referencian. ¿Qué es referenciar? Estar cerca de mi marca, del rival, digamos, del delantero cuando viene el centro. Yo creo que el que no referencia es el portero. No, los defensas, su responsabilidad es el defensa. El portero ubica, pero usted tiene que marcar. Y si él centra, usted tiene que estar anticipado. Tocarlo y sentirlo. Hay un dicho que dice que dentro del área se marca hombre hombre. Dentro del área, este puede estar marcando con dos centrales, con tres centrales, con cinco, con cuatro, con once líneas de sí. Pero en el área se marca hombre hombre. Y esa melea le queda. Yo soy un chavo porque tenía que entrar. Y la pelea termina dándole también la tranquilidad, la posibilidad de quedarse a Pérez. Que Pérez dependía de este resultado. Porque empezó haciendo goles y terminó haciendo goles. Y el transcurso del juego, la gente bajó, Pérez se estuvo titubeando. Claro, es que es complicado jugar un... Pero se salvó. Se salvó, Pérez. Falta mucho más de campeonato nacional. Ya lo vamos a repasar. Pero primero viene Stephanie Chéveres. Antes de ir a la pausa, le recuerdo comprar Lontano, que le ofrece prendas de mezclilla para hombres y mujeres. Prendas como jeans, faldas, jumper, short, manganos, enterizos, entre otros. Introduciendo también la línea Lontano, Tim. Si quédese con nosotros porque ya venimos para ver el resumen de dos juegos más. Veremos la victoria de Carmelita, un gol por cero ante el Santos. Y otro juego que veremos es la victoria de Liga Deportiva Alajuelense, uno por cero de visita ante los universitarios. Ya regresamos con más de Fútbol Por Dentro. Todos merecemos el mejor seguro de vida. Todos merecemos la mejor atención médica. Por eso confío en los seguros de vida y salud de BMI. Teléfono 2228-6069. Seguros BMI. Gracias por continuar con nosotros. Todo lo que usted necesita lo puede encontrar en La Guacamaya, en su nuevo nido en Escazú. Y además de que La Guacamaya y Mauricio Montero te buscan para convertirte en uno de los 11 seleccionados de La Guacasele. Y así te podrás ganar una pantalla plana y un sillón reclinable. Participa por la compra de 25 mil colones en cualquiera de nuestras 11 sucursales. La Guacamaya, de todo para su auto. Bueno, vamos a hablar de los dos equipos que pueden clasificar de cuartos. O la UCR o Carmelita. Carmelita ganó y la UCR perdió. Hay un punto de diferencia, así que el miércoles también se define si es la U o si es Carmelita. Dos equipos a los cuales no vemos en semifinales y ahora alguno de los dos estará presente. El tema es qué podrá hacer y cuál de los dos será el que termine metido. Pero que perdiendo la U y empatando Carmelita. Se metería Carmelita. Pero Carmelita tiene que ir a Heredia. Carmelita juega contra el campeón. Sí, pero a mí me gustaría Carmelita. Subcampeón. Contra el futuro campeón. A mí me gustaría Carmelita y le puede ganar a Heredia, ¿por qué no? No, ya le ganó. No, ya le ganó. No, el Carmelita ya le ganó a Heredia. Entonces están menospreciando al Carmelita. Carmelita es un equipo que juega muy bien, que a través del torneo ha mantenido una idea clara de fútbol. Una universidad que es más táctico, si se quiere, pero que mentalmente ha estado fuerte como para estar peleando ese cuarto lugar. Carmelita, me gusta más Carmelita por el fútbol que desempeña, pero yo creo que la tiene más fácil, entre comillas, por el rival, la U, que va a Santos y que ha bajado. Pero no depende de sí mismo, Carmelita. Claro. Claro, Carmelita gana, no depende de él. No, Carmelita es un punto abajo. Está un punto abajo. Si la U gana, si la U gana, la U. No depende, pero si ganan, puede tener más opción. Sí, pero tendría que empatar o perder. Sí, Carmelita le ganó a Santos, que será el rival precisamente de la UCR el próximo miércoles, pero con la diferencia de que serán guapiles. Sí. Sí, lo que pasa es que Santos lo veo yo un equipo. En el papel es más accesible que la Universidad de Costa Rica pase por el rival. Yo concuerdo con Roy, porque nos gusta el buen fútbol. Carmen juega, da espectáculos, es un equipo que tiene variantes, es muy rápido en el contragolpe y tiene una buena identidad, digo yo. ¿Y cuál de los dos puede llegar a hacerle más daño a Zapriza Heredia y a la Juela? Ninguno. No, no, no. No, no, no. Primero le voy a decir para mí. No, no, pero no a Zapriza Heredia y a la Juela, a Zapriza. Aquí hay que aclarar. Bueno, pero en caso de que le ganara a Zapriza. Sí, de que le ganara a Zapriza. Por eso, escucho Zapriza. Esa que vos atacaron. Pero yo, una serie, Zapriza Carmelita y como ha jugado Carmelita, los partidos que ha hecho, yo no lo diría tan fácil. Sí, pero... Y los resultados que se han dado, ¿verdad? Y vea que en el torneo anterior, el Carmen se le paró bien a Zapriza. Claro, pero yo le digo, ustedes son, por influencia de Juan Carlos y de Roy, se están inclinando mucho a Carmelita. Para mí la universidad juega bien también. No, no, sí juega bien. Diga, me gusta más esa filosofía. Claro que juega bien. Tiene un buen bloque, la universidad tiene orden y son mentalmente, al parecer, más fuertes que los otros. Yo lo había dicho en su momento, que los otros equipos que están peleando esa posibilidad de meterse ahí. Pero la alegría con la que juega Carmelita, me identifico más con eso. Que como usted jugaba, o sea, usted encajaría más si estuviera, como jugador, en Carmelita que en UCR. No, en cualquiera podría jugar. Es más alegre Carmelita. No, no, no. Sí, pero el Carmen juega. Es más alegre Carmelita. Es un equipo de top, que es un equipo que propone más para mí. La UE es más sistemática. Son diferentes filosofías. Yo no la tomo en broma, pero es cierto. No, pero es cierto. Yo jugaría en los dos. Sí, sí, cualquiera jugaría en los dos. No, no, la va a ver. Sí, jugaría bien. Pero jugaría más libre con Carmelita. Yo le voy a decir una cosa y ahora, cuando termine el resumen, yo le voy a dar una anécdota que a mí me pasó con usted. Pero yo creo que usted se identifica más con el tipo de juego de Carmelita por, como era usted, como jugador. Cortita y el pie. Sí, tome, déjeme. Sí, normalmente es así. Ese juego, como decían antes, pimentoso. Calidoso. Sí, sí, es que la UE es un equipo más estructurado. Es más parado. La UE es más pizarra. Es más de pizarra. Más de pizarra. Ahí es donde juegan que tal vez, y no deja tener razón. De hecho, le guste soltó un poco. El criterio de Mejenguero, que yo digo, Carmelita como que disfruta más. Ahí está el gol. Es que los jugadores son más libres, no están tan encasillados en una posición. Sí. Sí, sí, Ramón. Sí, es la estructura, la idea que tiene cada técnico del equipo y la forma que le da. Vea, Chavarría es pequeñito y llega y la mete de cabeza. Mala marca, eso es un mal del fútbol nacional. A mí en cuanto a juego vistoso, me gustaría más Carmelita. Que puede complicar más, me parece más la universidad. Y yo creo que estos dos equipos, a lo largo del torneo, son los que... Los que han hecho méritos, lo creo yo. Sí, para estar peleando esa posibilidad. Sí, de dos razones. Esos dos equipos. El fútbol en el mediano plazo es justo. Carmelita viene desde el año pasado, intentándose protagonista. Torneo de Copa, llegó a la final, desde la llegada de Fariña jugando bien, ha estado mentido. Y la UCR, vamos a ver incluso el resumen ahora contra la Liga Deportiva La Juelense. Decía que a la UCR, yo lo sentía incluso un equipo más amarrado tácticamente. Me da la impresión que se soltó un poco, porque al principio algunos partidos no eran tan agradables a la vista de la UCR. Sí, pero me parece que era algo más de que la UCR jugaba muy cauteloso, sobre todo en el primer torneo que venía de la segunda división. Estaba tomando confianza, que no lo golearan. ¿Cómo se comunica ahora Machillo con Jaro López? Cambió algunos jugadores en el medio campo, José Yacone, respetando siempre a los dos centrales, a los hermanos Scott, que casi que jugaron todo el torneo. Pero sí en el medio campo, bueno, se le fue Pañagua, pero ahora está utilizando a Jeremy Araya, que es un zurdito bueno de manejo, y algunos jugadores con esas características. No, esto no es penal. Para mí no es penal. No es penal. Hay penal porque lo cobró, pero ahí es falta ofensiva. Vea, falta ofensiva. Vea, le voy a decir algo que he comentado ahora con Stephanie. Eso en el básquetbol se llama una falta ofensiva, porque usted ganó posición, y qué lástima que no podemos, ahora lo ejemplifica, usted gana posición. Como cuando no hace una pantalla. Si no hace la pantalla, vean que sí. No, no, pero está buena. Y hay jugadores que tienen eso, que apenas los tocan, se tiran. ¿Sabe quién era así? También que buscaba el pie del rival, Johnny Murillo. Johnny. Johnny Murillo. Johnny Flores. El volante que jugó de puntuante. Es que él no busca el pie del rival. Sí, el rival le intentó el pie. No, no, yo no tengo criterio porque no estoy seguro, tengo que haberlo jugado otra vez. Mi amigo Zunzin también era otro así. Y después cobra el penal espectacular, ¿verdad, Ariel Rodríguez? Aguanta bien. Mario Camacho también llegaba a la área y no lo habían tocado y ya se estaba tirando. Pero es que también como que buscan la pierna del rival para chocar. Porque es un jugador pícaro el que lleva la bola, es un jugador que tiene esa malicia. Algunos, ¿sabes qué hacía Johnny Murillo? Bueno, ahora lo ejemplificamos. Que hacía Johnny Murillo ya la adelantaba para que el defensor pensara que le iba a llegar. Y cuando el defensor iba a ir con el balón, él ponía el pie entre la bola y el defensor para que lo chocara. Entonces se le llevaba la pierna. Es interesante. Esa un jugador está bonita. Y este equipo de la liga es seguramente el que vamos a ver en las finales, el equipo estelar. Porque yo creo que no le falta a nadie de los habituales. Y tres partidos de la liga ganando uno a cero. Apenas con lo justo. Sí. Es el equipo más parecido a Osquita Ramírez. Tiene buena estructura, que ya tiene un tiempo de idea clara y termina ganando los... Pero está interesante ver si la liga va a poder sacar la serie sin jugar con esa ventaja deportiva que siempre lo ha acompañado en todas las finales. Se le fue bueno en el análisis del partido arbitral. Ahí Gil Vertico, nuestro jefe de piso, está diciendo que una posible falta de penal a favor de la UCR. Que no lo vimos. No lo vimos. Sí, lo que pasa es que creo que la bola le quedó a Gómez y la siguió a la Liga. Pero la mayor ventaja... Ojo, ojo, eso rápidamente. La mayor ventaja dentro del área en un penal es pitar el penal. Claro. Y si usted la mete... Dos cosas rápidas. Roy, usted dice que usted jugaba en cualquier equipo, pero yo le quiero ejemplificar. Una vez yo lo vio a usted cuando se estaba en jugando en el MLS, ¿con cuál equipo era? El Metro Stars. El Metro Stars. Puro blumentonazo. Pin-pong era. Entonces, me siento yo, chocolate, galletas, a ver jugar a Roy Mayer. Y viene la defensa del Metro Star así. Bola para allá, Roy para allá. Sí, sí. Viene Roy para allá. Nunca tocó bola. Nunca tocó bola. El tipo de fútbol era. ¿Cómo me va a decir que usted no se siente más identificado con el fútbol? No, yo dije que sí, me siento identificado, pero ya, y puedo jugar en cualquiera. Sí, de jugar, jugar, pero usted se siente más identificado con el fútbol. De que toque la bola es otra cosa. Bueno, ya seguimos con más de fútbol nacional y el resumen de esta penúltima jornada. Primero, Stephanie Chaverly. Y es que para disfrutar en familia del verano sin horarios en la exclusividad de su hogar, EPA le ofrece una gran variedad de artículos para convertir sus vacaciones en momentos inolvidables. Tiempo de hogar es descubrir que el mejor, todo incluido, está en casa, está en EPA. Tenemos que regresar para ver dos juegos más. Veremos al herediano que venció dos goles por cero a los limonenses. Y también veremos la goleada del Deportivo Zaprisa en casa ante Belén. Ya regresamos con más de Fútbol por Dente. FxD es patrocinado por el G. Life's Good. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a que conozcan Goner, porque Goner es aceites, filtros y baterías de alto desempeño para su motor. Con Goner, disfruta el camino. Bueno, para seguir con Fútbol Nacional, antes de ver el resumen de Limón Heredia. Don Rubio Antonio Meyos, usted que está más cercano al equipo limonense, derrota por dos goles el miércoles y volvería a la segunda división Limón. Sí, bueno, esperemos de que no, pero se complicó en casa. Hubo algunas decisiones y lesiones. El otro día veíamos que tapó Jairo Monge y muchos cuestionábamos que por qué, que cómo lo iba a quitar. Bueno, tenía un cuadro gripal. Román. Román. Y por eso fue que fue sustituido. Y algunas lesiones que afectaron al equipo. Y hoy está en ese problema. Dichosamente, Uruguay le dio una manita y le metió dos goles. Bueno, tres, pero que tiene que ganar por dos goles. Punta Arenas. Si Punta Arenas gana 2-0 o por dos goles, se va Limón. Si gana por un gol. Sí, las posibilidades están ahí. Hay que jugarlo, pero yo creo que... En otras palabras, Limón tendría que perder con Punta Arenas de 2-0 por diferencia de dos goles para que se vaya. Sí, sí, sí. Aquí venga, Walter Quesada ahí. Walter Quesada. Walter Quesada. Claro, debería. El objetivo arbitral va a ser fundamental. Debería. Claro que sí, porque es un árbitro que no se va a asustar por la trayectoria. Claro, porque cuando griten y se tiren en el área y todo eso. Por el árbitro tranquilo, un árbitro sin espadientos. Yo no comparto mucho con ellos, pero los utilizaría en este momento. Podría ser Ricardo Cerdas, Randall Poveda o Walter Quesada. Sí, que tienen, que no se van a dejar impresionar por el ruido. Y que se van a alocar, que no, porque ahí eso es como andar una mecha. O sea, que a Bejarano no lo pone. No, 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 sinceramente no. Porque Ramón se le enciende la mecha. Sí, es un árbitro que no guarda ese polémico. Un partido de esos. No, no, no. Tiene que ser un árbitro conciliador. ¿Cuálte para mí, Walter? Porque es el más. Sí, que no se deje llevar por los gritos. Sí, porque si alguien cae en el área y más por si hay un amago de manotazo. A punterera, al equipo que hace le sirve un árbitro malo. Claro, claro, le sirve un árbitro malo. Sí, y al limón uno bueno. Y al limón le sirve un árbitro malo. Claro, bueno, no se asustó. Limón que se mete en problemas por el torneo anterior, no por este torneo. Sí. Herediano hizo algunos cambios igual en la formación y bueno, terminó ganando. Se ve menos alegre el herediano, pero sí se ve como más sólido, más... Sí, era un partido parejo, Roy, antes de las anotaciones. Rápidamente un día me dijo uno de los géneros de Sterling, me dijo, vamos, ayúdame porque jugamos contra esa prisa y queremos un buen árbitro. Y le digo, ¿dónde juegan? Me dice el limón. Le digo, no, hombre, no jodas, pedirle el árbitro más malo, no hay que les va a beneficiar. Claro, porque... Ojo está jugada como le pega a Mayri. Pero no te parece muy largo, muy largo, muy largo. Le da chance a Jair o como para poder prolongar, trasladar, ¿no? Porque él pasa al medio campo y le pega, vea, pasa al medio campo y le pega. Y el delantero no puede distraer el que está ahí al portero. El portero se tira. Está muy lejos. De dónde está. Él no trae un paso. No da nada. No da si él no... No quedaron mal y tiraron. ¿Qué hay que buscar llegar a... Ya Roy me lo había... Me había hecho observación. Claro, él tiene que trasladar un poquito y le llega a la pelota. Él se cae. Él no se desplaza. El remate es muy bueno. Quiere llegar desde ahí. Sí, es un golazo. Sí, sí, sí. Pero no era para que entrara. Porque ahí el portero podía... Diferente al de Pérez de Cartago. Totalmente diferente al de Pérez de... Y además que era más cerca. Y desgraciadamente el estadio tenía que haberse llenado. Porque se están jugando cosas importantes. Y no fue así. Y ese gol de tiro libre nadie la toca. La mente cancela. Sí, por eso sí. Siempre hay que pegarle contra el marco. Pero en ese gol de tiro libre tiene que haber un defensor... A mí se me parece mucho la jugada que le había hecho Josimar a Patrick Pemberton. Que fue la notación. Totalmente de acuerdo. Uno jugando la pelota al frente. Ahí tiene que haber uno libre al balón que esa pelota no pase. Hablando de Josimar, que se hizo Josimar, tampoco aparece. Sí, no sé. Hubo un banco. Vamos, el jugador de Limón que está ahí no debe dejar pasar el balón. Sí. ¿Por qué no ve que el portero no ve? Sí, ya cuando la topa. Por eso esa pelota se le da así de a que el portero siempre espera que alguien reaccione adelante. Esa bola no puede pasar. Se acuerda Juan Carlos que usted me hizo un gol así, pero rastrero. Sí. Rastrero que Juanchot estaba enfrente, se barrió y le va a pasar la ola por debajo. Sí, pero ahí. Y la pantalla que hace el jugador de Heredia también disfrae totalmente. Es que la pantalla es fundamental. Ahí usted manda como portero uno libre al balón. Tal vez le faltó al portero de Limón. Sí, hay que decirle. Esa bola no pasa ahí. Exacto. Que él puede atapar, cambronero en Heredia. Sí. Parece algo está pasando en el herediano. Algo está pasando en el herediano. En cuanto a esas decisiones. No, pero usted también lo acuerpo o no. Sí, claro, lo acuerpo totalmente. No, no, Ramón, no, no crea que no. Lo que pasa es que yo lo dije en el programa de radio. Yo dije que a mí me parecía extraño que jugara Moreira después de que había jugado cambronero cuando llegó César Eduardo Mentes. Sí, que salió la versión de que era por una cuestión que querían que Moreira sumara más puntos en la selección para que fuera la selección. Por un aspecto económico que le toca agrediar el dinero ahí. Ya eso no. Dicen, no me consigue. César no aparece por ningún lado, el mambo en la banca. Algo sí, algo diferente está sucediendo. El mambo dice que es que está golpeado. Sí, pero yo no lo tendría de suplente tampoco. Puede ser una opción. Es que no sabemos realmente. Sí, por eso hay algo ahí que solo ellos saben qué podría estar pasando. A nivel o dirigencial o a nivel técnico o a nivel de que se gane. Nos queda Zaprisa Belén. Vamos al último de los juegos de este fin de semana. Partido que se fue ayer en Ricardo Zaprisa con victoria del cuadro Morado. Belén entró a la cancha y ya sabía que sí iba a quedar en primera edición. Había terminado el partido en Pérez Celedón. Por lo tanto, llegó con la tranquilidad o sin la presión que tuvo todo el año anterior. Que para algunos es una celebración impropia de David Ramírez. Yo no la vi por ningún lado lo impropio. A mí sí me parece impropia. Más adelante la vamos a ver. Lo de Zaprisa es muy bueno. Yo creo que ahora se está certificando con resultados. Pero Zaprisa venía jugando, haciendo buenos partidos. Hoy con los resultados entonces se magnifica la cosa. Pero venía jugando bien. Tanto Hansel Arauz como Colindres y algunos jugadores. Pero es que hasta ahora Ronald puede decir tengo equipo. Y lado continuidad. Hace unas fechas atrás. Por eso, pero venía jugando bien igual. El jugador de Ronald ha sido muy bueno. Ahora, el jugador anterior que tapó el arquero, Eric Sánchez, fue un jugador. Muy bonita. Zaprisa del medio campo para adelante. Hace unas combinaciones. Sí, está produciendo buen fútbol. Sí, se la está creyendo. Y para mí el jugador más desequilibrante que con Chato Zaprisa es este. Hansel Arauz. Es el jugador que vino a darle a Zaprisa a lo que necesitaba. Y se comprometió inmediatamente. Pero con personalidad, carácter. Es un jugador que se ganó la gente y también siempre incide. Véanlo. Él tira, va por la banda, tira al centro. Esa es la diferencia. Digamos, porque Colindres sí desborda. Pero hay jugadores que ese desbordamiento... No lo convierte en una jugada trascendente. Sí, es lo que hace Hansel y le falta Colindres. Pero al final termina. Lo que hace David Ramírez, por ejemplo. David Ramírez entra cinco minutos e incide en el juego. Y con todo respeto, porque uno lo que hace es analizar. Esa jugada es de portero. Ahí el cobro muy bueno, el salto de Waxcon muy bueno. Pero el portero tiene que ganar porque va saltando con los puños y va arriba. No le puede ganar. Va de frente. Si ya salió, que vaya con todo. No le puede ganar. Nunca puede dejar que llegue a la cabeza del jugador. Mal. Ya destiempo y le ganó. Claro, esta es una jugada planificada, pero ojo, lo que tiene es la clase de goles que mente. Él es gozador. ¿Evalistea? Sí, sí, sí. Y ahí está este golazo también. Eso para mí fue centro. Fue centro, porque él nunca vuelve a ver. Nunca vuelve a ver el álbum. Nunca vuelve a ver el álbum. Ah, se dio cuenta que... Él estaba buscando a Saucedo. Esto es una buena casualidad. A mí ahí, en esa parte de la celebración, a mí no me parece. No sé, a mí no me parece. Para mí se lleva la mano al hombro. Tal vez el árbitro no lo vio, porque si lo ve, lo echa. No sé, para mí. No, pero Ramón, eso hace rato lo prohibieron. La FIFA lo sancionó. De que ese tipo de celebración le llaman... No, es que la que conocemos es esa. No, no, no. Esa corte de manga la sancionaron. Se acuerda que Enrique Díaz la hacía un tiempo y hubo que... Hubo que radicarla. Y eso no es penalti. No, no. Ahí sí se tira. No, no, se trotiza solo en su propia pie. Igual. Ahí está. Va acompañando al jugador de Belén. Ahí, ahí se toca el... Es cierto, Zapriza consolida un equipo. A mí me llama la atención Zapriza que al inicio de los partidos ataca, 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 ataca. Tiene muchas opciones de gol, pero en los últimos minutos de casi que todos los partidos superan. Y este penal de Saucedo, para los porteros que analicen, ya cuando él hace ese brinquito y él se acomodó, él no puede cambiar. Ya no puede cambiar. No puede cambiar, Erick. Sí, ya no puede. O sea, él tiene que tirarlo ahí. No va a tirar. Ahí. Porque él hace el brinquito ese y ya le mete el gol interno. Y lo tira igual que el que le tiró a Patria. Y lo tiró a Patria. Y lo tiró a Patria. Él no puede tirárselo ni al centro ni a la derecha. Eso que dice usted, Estefani, es una buena pregunta para el próximo arquero que se va a enfrentar a él como por penal. Ya todo el mundo vio dónde los ha tirado, los brinquitos que hace. El próximo portero va a decir, y me lo va a tirar igual. Y Saucedo, ¿qué va a pensar? Este está pensando que se lo voy a tirar igual. Pero a mí me parece que él está aguantando al portero. Pero no puede cambiar. ¿Qué va a cambiar? Bueno, ahí donde lo tiró me parece que lo está aguantando. Yo pienso que ya él lleva el lineamiento. Sí, él aguanta. Pero él va a tirar ahí. Donde él ya decide, ya él no puede cambiar. Ya no puede cambiar. Él le hace eso y le metió borde interno, usted no lo puede tirar allá donde está. Sí, claro. Porque tiene la pierna izquierda en el aire. ¿De acuerdo? ¿Cómo le puede? No le puede cambiar. Si tiene la pierna en el piso, Roy, si tiene la pierna en el piso. Si en la próxima no hace ese brinquito, el portero se quedó así. Claro, claro. Pero tal vez, Juan, que usted es penelero. Roy también. Roy también tiraba buenos perales. Él arranca ahí. Pero si él tiene esta pierna en el aire y ya va con esta aquí, ya él no puede cambiarlo. Pero si él tiene esta pierna abajo y va así, y ve que cuando se tira, él puede hacer así. Sí, sí, sí. Digo yo, no sé. Sí, el aire cuesta mucho. Pero él hace este brinquito y arranca. Sí, porque él va seguro que va ahí. Él a la derecha no lo puede tirar. Él es lo que sabía, era que la recogía adentro. Jamón, no me haga sacar. Jamón, vea. Bueno, ya que vimos todo. No me haga sacar los números de penales. No me haga sacar los números. Porque lo deja mal. Dice Juan Carlos que algo tenía que hablar del álbum. Ya vamos a eso. Eso es muy bien. Primero, Roy Meyer, vimos todos los partidos. No sé si de fútbol nacional sale hoy la figura Lontano Gingas. Sí, sí, sale de fútbol nacional y es un jugador de corte defensivo que logró dos anotaciones. Veámoslo, veámoslo. Lontano presenta la figura. Gualberto Montenegro, un jugador de corte defensivo, como dijimos, que hace dos anotaciones. Una espectacular, de muy buen nivel. Pero eso le sirve a su equipo para estar tranquilo ya en el último juego, quedarse en primera división. Jugador de Uruguay de Coronado, Gualberto Montenegro. Muy bueno el voto. Lontano presentó la figura. Antes de ir al corte, usted quería decir algo, Erick. Estoy hablando de los penales, usted no puede hablar de penales. Porque usted me tira a mí 10 penales, 10 penales, no, no, déjame terminar, 10 penales, 10 penales, me los tira. Y yo con una mano amarrada y usted no me mete ni 5. Bueno, le damos a ellos con el conflicto. Y aprovecho para decirles a todos ustedes. Vamos y le tiro 10 penales. Aprovecho para decirles a todos ustedes que visite Óptica Central en Alajuela, que le ofrece unos descuentos. Usted no se puede perder 20% descuento en aros de sol y 15% descuento en lentes transition de cualquier material. En este verano no se quemen los ojos, visite Óptica Central. Y al regresar de la pausa, venimos para ver lo que ocurrió en la final de la Copa del Rey, la victoria del Real Madrid ante el Barcelona. Ya regresamos con más de Fútbol Perdiente. Gracias por continuar con nosotros. A todas las chicas las invito a que visiten Canela Boutique & Shoes en sus tres tiendas Naranjo, Palmares y San Ramón. Continuamos con más, Cristian. Bueno, vimos fútbol nacional, pero a mitad de semana hubo fútbol prácticamente todo. El planeta estaba pendiente también porque era un Barcelona-Real Madrid final de Copa del Rey. Así que vamos a recordar, porque también queda repercusión de ese partido que se jugó en Valencia en el Estadio Mestalla con la victoria del Real Madrid. Y con algunas repercusiones incluso de un gol que sigue dando muchísimo que hablar. Aquí tienen el escenario. El partido fue en el Estadio Mestalla de Valencia. Hay que recordar que el barrio donde está el estadio se llamaba Mestalla. Por eso se llamaba Mestalla, porque antes este estadio, si ustedes recuerdan, era Luis Casanova. ¿Cierto? Luis Casanova de Valencia. Luis Casanova fue un presidente del Valencia, pero ahora es conocido como Mestalla por el barrio en Valencia. Estadio que fue sede del Mundial de España 82 y una de las subsedes de las Olimpiadas de 1992, la de Barcelona. Y llegaba Cristian con mucha expectativa, pero sobre todo para este partido de final de la Copa del Rey, sobre todo por lo que estaba pasando en Barcelona. Había quedado fuera de la Champions, había perdido un partido de liga que se suponía lo iba a dejar fuera de la liga. No sucedió así porque ganó, porque ganó al Bilbao este fin de semana y vuelve a la pelea por la liga. Pero sí el Barcelona no es el equipo de armonía al que nos sería acostumbrados en los últimos años. Claro, y ahí se refleja, Eric, que el técnico se influye muchas veces o la mayoría de las veces en la forma de desempeñarse. No es como dice todo el mundo, que los jugadores buenos juegan solos. No, eso no es verdad. Y otra cosa que le pasa mucha factura al Barcelona es el portero Pinto. La decisión de Valdés ha sido fundamental. Eric, más adelante vamos a ver los goles, pero yo creo que pudo haber hecho más en los dos. Sí. Pero digamos, yo cada vez... No jugó Cristiano, ¿verdad? No, 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 está le diciendo nada. Cada vez que yo veo este portero Pinto, me parece que... ¿Del montón? Del montón. Sí, es que es muy amigo de Leónel Messi. Las esposas, pero ya estaba ahí. Sí, él estaba ahí como el segundo, pero solo daba en la Copa. Ha estado toda la vida ahí. Y yo creo que tiene cerca de 40 años. La edad no significa... No, para mí no significa. Sí, ya está. 38, para mí la edad no significa, pero ya es para que tuviera mayor jerarquía en el arco de un equipo como el Barcelona. Sí, pero si no juegan. Sí, no, él es solo así donde juegan. Es el Barcelona, Ramón, tiene que tener jerarquía. Ramón, es el Barcelona, en un equipo como el Barcelona todos tienen que ser buenos, o sea... Y usted pone a Iker Casillas o a Diego y los dos le dan la misma seguridad al arco. Yo digo que está bien el remate y todo, pero da un paso adelante y tapa esa bola. Sí, y otra cosa, Eric. A ver aquí, a ver aquí. Está bien, está largo, pero da un paso adelante y la tapa. Él la toca, pero no le mete potencia a la mano. No, ese se la come él. Pero Valdez era el habitual, Ramón. Entonces cuesta más que Pinto, como dice usted, tuviera alguna participación, porque puede estar a un buen nivel, pero no. ¿Por tener un tercer portero? No, Ramón, pero es que es el Barcelona. No, pero él para mí no tiene las condiciones para el Barcelona. Para el Barcelona. A eso me refiero, por supuesto. ¿Y el Barcelona qué? ¿Otro título o menos? Sí, sí, han sido días terribles para el Barcelona y el Madrid. No solo se deja la Copa del Rey, sino que ha sido un aliento para lo que viene, que es la Champions. Sí, totalmente. Buen gole ese de Barca. Buen gole de un cabezazo. Marta. Que se estaba jugando cosas importantes el Barcelona y el Real Madrid, con una contratación de Bel, que ha estado jugando, que cuando juega aparece y hace buenas intervenciones, lo contratan precisamente para estas cosas. Sí, es que me estoy acordando del gol de Punta Arenas, se acuerda que el gol en Punta Arenas, que el jugador salió, no me acuerdo cuál, y que estuvimos en una discusión sobre que debía salir y que no debería salir. En esta salió y la bola entró donde estaba él. Entonces yo creo que hasta que el balón no pase el peligro. Ojo a la acción, Erick. Ya por lo que más allá del medio, yo creo que el jugador de Barcelona jamás pensó que Bale fuera de la cancha, fuera, a regresar, a ganarle en velocidad y hacer esto. Y me preguntaron eso, que si era permitido. Sí, es permitido. Totalmente, porque se da como una secuencia de la acción. Pero vea que más la cobertura de sale Bale y va a Bartra, y ningún jugador del Barcelona le hace la cobertura. Ojo donde lo deja tirado. Aquel tiene que cerrar, creo que no sé si es mascherano, va cuidando. Y en lugar de jugársela, lo deja solo y se la mete por debajo. Es por eso que los centrales del mundo tienen que ser rápidos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los delanteros son veloces. Por eso es muy sencillo, un veloz contra uno lento. Sí, pero digamos, ahí hay varias cosas, una en esa, al él ver, saber que es un central que no es rápido, él tiene que bajarlo ahí. Pero de hecho casi siempre se va a dar, porque los defensas son más alertos que los delanteros. Totalmente de acuerdo, pero en esa zona del campo, en un contragolpe y contra la línea, tenía que hacer la que se llama Mauricio Montero. Una falta práctica ahí. Claro, va y lo pega contra la mano, lo pega mucho la mano. Pero eso no es tan cierto de que los defensas tienen que ser o que van a ser más lentos que los delanteros. No, pero esa jugada sí concuerda con Erika, ahí tenía que hacer una falta. Sí, bajarlo, bajarlo. En términos generales, los delanteros son más rápidos que los defensores, en términos generales. Pero en esa jugada en particular, donde él va contra la línea, va de contragolpe, es una final, él ahí tiene que ir y bajarlo ahí. Y después la otra, el portero. La gente siempre me decía que por qué en tiros de costado usted pega la rodilla al piso. Usted, cuando ya le van a rematar de costado y está dos metros, se tiene que pegar la rodilla al piso para que no vean ese toque, sobre todo tan cerca. Es una cuestión de técnica. Bueno, pero veamos más de este gol. Tenemos más del gol de Bale porque causó repercusión a nivel mundial sobre la velocidad, sobre la potencia de Bale, sobre la acción de Pinto, etcétera, etcétera. Tenemos más del gol de Gareth Bale. Ahí está, desde otro ángulo. Claro que Bale es un avión, ¿verdad? Ahí, ahí tenía que bajarlo. Tiene que fabriarlo. Sí, ya ahí arranca. Es una de sus características, ¿verdad? La velocidad. Pero siempre se lo pasaron por la orquesta. Sí, yo lo dije. Más técnica, lo que estamos hablando. Ya cuando él vuelve, vea, hay un momento en que Bale, qué buena es ese video, Christian. Hay un momento en que Bale vuelve a ver y se da cuenta que no viene nadie acompañándolo, que se la tiene que jugar solo. Entonces, ya él no va a tirar centro, ya el portero tiene que ir y jugársela contra él. Sí. Dice, y ya viene solo, va a venir contra mí, porque me va a quedar yo. Y sobre todo, Erick, él vio que Macherano estaba corriendo con el posible receptor de la pelota. Bueno, entonces le cierro todo el espacio. Pero ya es un duelo. Él le marca el pase, la pide y le dice, tíremela ahí larga, sabe que él es lento, Pinto salga. Y Pinto se le va a caer el marco arriba y se la mete por debajo de los pies. Y digamos, él tiene que, no sé, achicarle más y jugársela más. Parece que este gol ya justifica la contratación de Bale. Sí. O sea, algunos como que no estaban del todo convencidos de ser un buen jugador, pero apareció este gol de Gareth Bale y ya el madridismo dijo, me quedo con Gareth Bale, recorrió casi 58 metros en menos de 8 segundos, que fue uno de los datos que incluso alabó Usain Bolt. Tuvo una velocidad entre los 27 y 30 kilómetros por hora. Hay que agregar que fue dominando un balón y no en línea recta, que obviamente es parte de la dificultad que tuvo Gareth Bale en este hecho. Ya le dio un título, uno de los títulos más importantes de la historia del fútbol español y bueno, y no es para menos. Escucho, sí, ahí yo... Otro jugador, Eric, que fuera marcando a Bale de experiencia, lo fablea. Lo fablea. Pero Bartra como de noveles está ganándose el fable. Pero ahí solamente con foul se puede parar el jugador. Sí, ahí lo tiene que parar con foul. Solo con foul. Y la otra es que hay delanteros que son tan rápidos que en contragolpes llegan y dejan a sus compañeros atrás, como pasó aquí. Sí. Ahí llegó, no sé quién llegó ahí, pero estaba marcado, llegó despuesito. Sí, llegó, pero con marca. Pero llegó con marca, entonces con muchísimo más razón. Solo el puerto. El puerto dice, viene solo, viene solo. ¿A quién le va a tirar centro? A nadie. Voy contra él. Voy contra él y lo presiono un poco más. Fue velocidad, potencia y definición. Y se la ganó Gareth Bale. Se convirtió en una gran figura de esta victoria del Real Madrid. Ya venimos con más. Primero Stephanie Chéverle. Me agarraron aquí viendo las que tengo repetidas. Vean ustedes, las que tengo repetidas, porque el fiebre que se respeta llena el álbum de Mundial de Panini. Panini se llena en familia. Ya, Juanca, te faltan solo cuatro. Ramón, respétenme, porque el fiebre que se respeta, papá, documentado. Aquí está. Y aquí están las mías repetidas para ahora a ver si hago el cambio con mis compañeros. Ahorita lo que dice Ramón, que quedamos en que yo lo traía y él no. Bueno, hay que venir luego a hacer la tanda de penales y a ver si Ramón verdaderamente trae el álbum. Y ustedes quédense con nosotros porque vamos a conocer a Don Julio Camacho Barbosa, quien resultó el ganador del Ferrari Exclusive que tuvimos aquí acompañándonos casi que por un mes aproximadamente. Así es que ya casi tenemos a Don Julio. Para que ustedes se queden con nosotros, ya regresamos con más de Fútbol por Dentro. Bueno, regresamos ya en los últimos minutos de esta noche de Fútbol por Dentro. Y ayer tuvimos el sorteo del go-kart Ferrari. Sí, contra Viento y Ramón pudimos... No hay marea. Sí, no es contra Viento y Ramón. Ramón se quería encadenar. Se quería encadenar. Vino con una cadena y un candado y se quería encadenar al Ferrari. No lo sacamos al aire. Tanto que vio ahora el Ferrari y dejó el campo no vacío porque aquí estaba Don Julio. Se sentó, tomó su posición. Pero el detalle, Don Julio Camacho, ganador, es que el carro es suyo, no de Ramón Luis Méndez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ganó el carro. Es para usted, es para un familiar. ¿Qué lo va a hacer? Al nieto. ¿Para el nieto? ¿Cuántos mensajes mandó? ¿Mandó uno o mandó varios? 15 mensajes. ¿Cómo se llama el nieto? Andrés. ¿Andrés? ¿De qué lugar, Don Julio? ¿Desamparados? ¿Desamparados? ¿Qué edad tiene, Andresito? Andrés tiene 11 años. 11 años, así lo va a disfrutar. Y ya él sabe que se lo ganó y que es para él. Ah, sí, claro, hasta que pegaba a brincos. Ah, sí. Desde ayer. Desde ayer estaba. Yo creo que no durmió. Ah, sí. Está esperando nada más que se lo lleve. Siempre cuando Ramón lo he pegado al abuelo. No lo trajo ahora porque anda en la escuela, seguro, Andrés. Exactamente. Bueno, pero necesitamos el carro. Sí, claro que sí. Es la despedida. Que aparezca. Es la despedida. Ay, ay, ay. Ojo. Lo traigo, Julio, para que lo vea un ratico, pero voy a ir afuera a darle la última. Así es que véalo, que lo vea a su nieto. Excelente, Ramón. Voy a matar a mi. Porque me lo llevo. Ahí se lo traigo afuera por Pava. No, Julio Pava se lleva incorporado a Ramón. No, no. Así no se lo lleva. Mejor lo deja aquí y le sale más barato. Es muy comelón. Sí, sí. No, claro. Sí, también recordarle a toda la gente que nos está viendo ayer, ayer lo mencionábamos también, que si desean más información sobre este y otros go-karts pueden comunicarse con la empresa Perk Toys al 8810 2510. Tienen triciclos, go-karts para niños un poco más pequeños. Este que, por ejemplo, se le puede adaptar el asiento para que lo usen personas de todas las edades. Y, Stephanie, tienen una bicicleta que yo recomiendo para los niños de, no sé, un año y medio, dos años que ya quieren aprender a andar en bici y que se montan en esas bicicletillas que no tienen pedales. Ajá. Dicen que es una enorme ayuda para después aprender a andar en bici, en bicicorriente. Perfecto. Así que se lo recomiendo. A ver, Toys tiene unas, ya negociamos ahí para la beba. Bueno, Julio, pues felicidades. Como lo decía Roy, mañana hay escuela, así que el nieto no podía venir esta noche, pero ahí estará viendo y ya mañana es capaz que llegue a bajar en la escuela que tiene juguete nuevo y antes de Navidad. Seguramente va a pedir permiso para llevárselo a la escuela. Claro que sí. Mañana lo lleva tempranito. Su medio de transporte. Bueno, ya los minutos finales, semana trascendental de aquí el miércoles para saber descendido y para tener el otro clasificado. Así que mañana martes estaremos en el programa de radio a las tres de la tarde en Colombia, igual el miércoles, porque será una semana donde en los dos puertos yo creo que no hay otro tema de conversación. Eso es un buen análisis, Cristian. ¿Por qué a los dos puertos hay alguna otra cosa extra futbolística que tenga que ver? Eso es un análisis muy interesante. Normal manejo y dirigencial. Sí. Y Eric aprovechando, con permiso suyo, saludo allá a Liberia, que estuve en el Garden Hilton Inglaterra. En Hilton. ¿Dónde nos hospedamos cuando fuimos a correr? A correr, amigos. Sí, bueno, amigos, le mandaron salud. Y para Juan el mesero, Juan Guevara, que me atendió espectacular y para el chef. La comida, riquísima. Excelente. Nos vamos. A ver el tiempo. Muchas felicidades. Ya llego con el carrito. Por favor, de nuevo. Conmigo nos vamos. En televisión estaremos el próximo domingo a las 8 y 30 en Canal 7. Y recordar que de lunes a viernes estamos de 3 a 4 en Radio Colombia. Gracias. Buenas noches. ¿Qué la pasa? Vale. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video